Manifiesta lo que deseas. Un atajo para atraer lo que deseas. Dr. Joe Vitale. Un día un amigo y yo estábamos almorzando en mi ciudad natal, Niles, Ohio. Yo estaba ahí visitando a mis padres. Mi amigo quiso saber la clave secreta para manifestar su propia realidad y atraer más riqueza. Pensé durante un momento y luego dije, el concepto más difícil de comprender para la mayoría de la gente es que ellos son la única razón por la que experimentan lo que tienen en sus vidas. Son completamente responsables. Pude ver cómo mi amigo echaba su cabeza para atrás. ¿Cómo es posible eso? Casi gritó. Yo no soy responsable de un accidente de coche que pueda tener, o de perder mi trabajo, o de cualquier otra cosa que la vida ponga en mi camino. Hice una respiración profunda. Esto no iba a ser fácil de explicar, pero quise hacer todo lo que podía. La espiritualidad tiene mucho que ver con la toma de responsabilidad completa sobre lo que ocurre en tu vida, dije. Bueno o malo, todo ha llegado a ti por ti. Joseph Murphy solía decir que tu vida es una imagen exterior de sus emociones interiores. Yo no me paso el día imaginando accidentes de coche, soltó mi amigo. Quizá no deliberadamente, dije. ¿Pero ves las noticias? Sí, me respondió. ¿No dirías que las noticias son todas sobre temas negativos? Desde accidentes a asesinatos o incluso crisis en países de los que nunca habíamos oído hablar. Sí, pero tu mente absorbe esta programación, expliqué. ¿Y has notado cómo las películas plantan ideas en tu mente? ¿Qué tipo de ideas? Bueno, ¿has notado alguna vez que el mayor negocio siempre es del malo? ¿Te refieres a películas como Wall Street? Me preguntó. Sí, esas películas te enseñan que el dinero es malo, o que corrompe, o que la gente rica es mala, continué. La cuestión es que todo esto programa tu mente para atraer precisamente las cosas que preferirías no experimentar. Mi amigo se quedó callado un minuto. Creo que lo que estás diciendo, comenzó, es que somos robots o tal vez máquinas. Tengo que admitir que es una explicación bastante exacta. Hasta que nos despertemos, atraeremos inconscientemente cosas a nuestra vida, y luego declararemos que no lo hicimos. No entiendo mucho de esto, masculló mi amigo. No sé, eso quiere decir que yo elegí estar en Alcohólicos Anónimos y hacer que mi vida fuera un caos. Bueno, eso es lo que significa realmente, le dije, y tú lo hiciste por tus propios motivos. Tal vez querías que el desafío te hiciera más fuerte. Tal vez querías la experiencia para ayudarte a entender la vida de ciertas maneras. No lo sé, solo tú lo sabes, aunque en algún rincón dentro de ti. Pero, ¿qué me dices de toda la gente que entra en mi vida y discute conmigo, o hace nuestras vidas miserables? Mi opinión es que todo lo que hay en tu vida es una representación externa de lo que está pasando dentro de ti. ¿Qué? Sonreí, pero sabía que estos no eran conceptos fáciles de explicar. A menudo tengo que releerme mis propios libros, o la mayor parte de la literatura sobre el éxito, y comprender el concepto de la manifestación inconsciente o la atracción ciega. Mira, comencé. Conozco a una mujer que tiene inclinaciones feministas. Como ella piensa que los hombres están ahí para engañarla, puedes enviarla a cualquier tienda sola, y si un hombre la atiende, ella pensará que es un cerdo chauvinista. Tal vez el tipo ciertamente sea un cerdo, probablemente lo sea, pero envía a una mujer, sin la creencia de que los hombres están ahí para conseguirla, a la misma tienda, y ella ni conseguirá ser atendida por el tipo, ni notará su personalidad, o simplemente no experimentará lo que él podría hacer de otra manera. Entonces, ¿dices que nosotros lo creamos absolutamente todo? Así es, comencé. Esta misma conversación es una co-creación. Tú querías oír a alguien que explicara los secretos del universo. Yo quería concretar estos secretos para mi nuevo libro. Co-creamos esto. Mi amigo asintió con la cabeza, pero dijo, puedo ver lo que piensas sobre algo tan simple como esto, pero ¿qué pasaría si estuviéramos en una situación de enfado y peleáramos por estas ideas? ¿Qué podría decir yo? Yo sabía lo que él estaba preguntando. Probablemente tú estarás preguntándote lo mismo. ¿Qué significa esto cuando la gente se enfrenta contigo? ¿O tienes una pelea con un familiar o esposo o vecino? ¿También creaste eso? Tú lo creas todo, expliqué. Lo que ves es una representación externa de lo que crees dentro de ti. Yo lo llamo el poder de la atracción. No lo entiendo. Bien, esta misma conversación refleja lo que pienso respecto a este acercamiento espiritual al éxito. ¿Tú me creaste? Creé este momento y nuestra conversación, dije. Lo necesitaba para mi nuevo libro. Te atraje aquí para que pudiéramos crear esta realidad. Me alegro serte útil, refunfuñó. Bueno, ¿qué me dices de cuando discrepo contigo? ¿También creaste eso? Es duro de aceptar, pero es cierto. Tu incredulidad refleja que yo no me creo todo lo que estoy diciendo. Esto suena bastante extraño, Joe, dijo él. Si esto es cierto, una vez que tengas claro lo que crees, entonces mis propias dudas se desvanecerán, ¿no? ¿O eso? ¿O simplemente no alardearás de ellas ante mí? Tengo que pensar en todo esto, dijo. Este es el poder de la atracción, expliqué. Eso quiere decir que tú eres la fuente de las experiencias que ves, la co-creación para tener experiencias por tus propios motivos. El mundo es tu espejo. Es como si yo hubiera creado un mundo más bonito. Bueno, ahora puedes, dije. Ahora que te estás dando cuenta de tu propio poder interior, puedes comenzar a crear circunstancias deliberadamente. Puede que no lo consigas de la noche a la mañana, o que lo domines en esta vida. Pero puedes comenzar a hacerlo ahora mismo. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que quiere. O si la tiene, piensa a pequeña escala. Quiero que pienses a lo grande, a una escala mayor de lo que nunca hayas pensado antes. Quiero que te apliques la frase, au de aliquidignum. Es decir, atrévete a hacer algo importante. Por ejemplo, ¿por qué no hacerte trillonario? Según mi amigo Brad Hager, consejero delegado de la revista Trillionaire, hay 22 billones de dólares de fortunas personales circulando por el mundo, y aún así, por el momento no hay ningún trillonario. ¿Por qué no elegir convertirse en el primer trillonario del mundo? En realidad, ese es mi objetivo, pero tú puedes perseguirlo también. Cuando te haces preguntas del tipo, ¿cómo puedo convertirme en el primer trillonario del mundo? Tu mente empieza una misión de busca y captura. Tu pregunta la dirige hacia la búsqueda de una solución. El segundo paso en nuestro proceso del poder de la atracción implica elegir qué quieres y hacerlo de tal manera que tu mente se active y termine el trabajo por ti. Deja que me explique, ¿qué es lo que quieres? Al darte cuenta de que puedes conseguir cualquier cosa, ser cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Lo que debes preguntarte es qué es lo que quieres. Aquí está el secreto. El truco está en transformar cada una de tus quejas en algo que de verdad quieras. Comienza por centrarte en a dónde quieres ir, no en dónde estabas o en dónde estás. No quiero este dolor de cabeza, se transforma en deseo tener la cabeza despejada, no quiero este dolor de espalda, se transforma en deseo tener una espalda fuerte, no quiero estas facturas, se transforma en deseo tener dinero de sobra para todo lo que quiera. No quiero luchar en mi negocio, se transforma en deseo que mi negocio se me presente con facilidad y sin esfuerzo. Hay un arte detrás de transformar lo que no quieres en lo que quieres. Todo lo que yo hago es escribir lo contrario de mi queja, dar un giro de 180 grados a la frase. Si digo, estoy harto de que me interrumpan cuando escribo, lo contrario sería, quiero escribir en un lugar seguro, tranquilo y sin interrupciones. Probablemente te estés preguntando si esto sirve para algo. ¿Por qué escribir esas frases si no van a ayudarte a pagar las facturas, a sanar tus molestias ni a ninguna otra cosa? Buena pregunta. La respuesta es, centrarte en lo que quieres te pondrá en la dirección de lo que quieres. Tal y como escribió Deepak Chopra en su libro La realización espontánea del deseo. En realidad, todo lo que necesitamos es tener clara nuestra intención. Después, si conseguimos quitar de en medio nuestro ego, las intenciones se harán realidad por sí mismas. Según parece, vamos moldeando nuestra vida a partir de nuestras percepciones. Si nos centramos en la suerte, somos más afortunados. Si nos centramos en la riqueza, nos hacemos más ricos. Si nos centramos en las excusas, atraemos más impedimentos. Nuestra percepción se convierte en un imán que nos empuja en la dirección hacia donde queremos ir. Si no decides conscientemente hacia dónde quieres ir, irás hacia donde quiera tu inconsciente. Parafraseando al famoso psicólogo suizo Carl Jung, hasta que hagas consciente tu inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Desde ese punto de vista, la mayoría de nosotros va con el piloto automático conectado. Sencillamente, no nos hemos dado cuenta que podemos hacernos con el control. Saber lo que quieres te ayuda a dirigir tu vida en la dirección que tú quieres que tome. Gracias por ver el video.